Esta semana concluyó la exhibición de Car Captor Sakura en Tokio, Japón y hoy les tengo la segunda parte del recorrido virtual por esta exposición. La buena noticia es que todos tenemos una nueva oportunidad de ser testigos de este paraíso Car Captor porque la exhibición regresa en junio hasta septiembre del 2019, pero esta vez en la ciudad de Osaka. Así que si pueden, tomen sus maletas para Japón porque la nueva exposición promete ser igual de genial que la anterior y quizás nos ofrezca más novedades sobre el anime de Car Captor Sakura, Clear Card. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse por aquí abajo a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para estar súper informados de todos los videos que subimos a nuestro canal. Entonces, empecemos. La exhibición tuvo lugar en la Torre Roppongi Hills que se ubica en un distrito que destaca por su cultura urbana. Además, llegar a este punto es súper simple desde la estación de trenes Roppongi en Tokio. Apenas pisabas la estación ya podías ver letreros con la imagen de Sakura y subir al ascensor te generaba probablemente muchas ansias de entrar a este gran universo creado por Clamp. Ya adentro se deben formar algunas filas para el ingreso de acuerdo a los diversos horarios y los precios de las entradas eran realmente económicos, pero habían servicios adicionales como un juego de misterios o la guía con voz y también la entrada con regalitos extra que generaba que se incrementaran algunos de estos precios. Un mensaje del grupo de Mangakas Clamp te daba la bienvenida a esta exhibición y al lado ibas a encontrar cinco paneles en formas de libros con los mensajes de cinco destacados personajes y también se mostraba parte de la historia de Car Captor Sakura. Entre los mensajes seleccionados estuvo el mío como representante de los fans de Sakura en el exterior fuera de Japón y en la primera parte de este video les dejo los detalles de cómo mi nombre terminó en la exposición de Sakura, pero si es que desean mayor información también les puedo responder sus preguntas por aquí abajo. Luego de eso tenemos un mini teatro donde Kero te transporta a la historia original de Sakura y te pone más o menos al tanto de lo que va Clear Card. A partir de este momento las cartas Clow, las cartas Sakura y obviamente las Clear Card se apoderan de los ambientes dentro de la galería de arte y por ejemplo tenemos la carta The Flower que representa el salón de las flores y literalmente los fans llenaron de stickers este salón y hasta formaron dibujitos en las paredes, en los pisos, en todos lados porque ya sabemos que Clamp ama las flores y es parte de sus obras empezando por el nombre de Sakura que significa flor de cerezo pero después está la carta Siege que ya es de las más recientes que nosotros conocemos y aquí tenemos un ambiente que simula ser la habitación de Tomoyo porque tenemos algunos trajes destacados de Sakura de la saga original y además Mokona de Clamp diseñó mini vestidos hermosos que fueron expuestos en exclusiva en esta exposición. Un modelo estuvo desde octubre hasta noviembre y luego el segundo modelo estuvo desde diciembre hasta enero de este año además entre las curiosidades tenemos que todo el salón parece tener una tela transparente que nos recuerda exactamente a la carta Siege que fue atrapada recuerden en el segundo capítulo del anime otra curiosidad es que en el libro All in One Book que reúne lo mejor de la exhibición se incluye un comentario de Tomoyo por cada uno de los trajes que diseñó para Sakura en la exhibición solamente se mostraba la historia del traje en el manga y no se incluyó esta parte que resulta bastante interesante de conocer y por supuesto es una razón más para comprar ese libro por cierto yo digo que este lugar parece la habitación de Tomoyo porque en los estantes van a encontrar una máquina de coser libros sobre diseño de moda las cintas de colores, telas y mucho más que nos recuerdan definitivamente a su habitación eso no es todo porque luego tenemos un salón muy especial la carta The Maze resguarda esta sección y literalmente es un pequeño laberinto porque el mapa lo grafica claramente esta zona fue otra de los ambientes que fueron actualizados de la primera etapa versus la segunda etapa porque en la primera parte de la exposición hubo una colección de imágenes algunas de clear card y casi todos a full color destacando a los personajes de la serie y las portadas de los capítulos del manga que realmente es un sueño ver porque recuerden que nosotros vemos el manga con publicidad encima con algunos detallitos extra y este es el arte visual completo que está súper limpio y que definitivamente debe ser un sueño tenerlo frente a tus ojos en la segunda parte había tantas imágenes de car captor sakura como de clear card y además destacaron las portadas de los volúmenes de la serie original otro punto a favor de esta segunda etapa es que la organización fue muy interesante mientras que en la primera tenía que ver con los personajes en la segunda tenía que ver con temas y el primer tema fue la felicidad y allí encontrábamos ilustraciones de la revista Nakayoshi de años como 1999 pero también de clear card como publicaciones del 2018 y bueno todas las páginas estaban relacionadas a este término shiawase o felicidad el tema 2 era suki y eso quiere decir gustar así que habían portadas de diversos años como 1999, 2000 y 2017 con páginas entre las que se mostraban o a Sonomi con Nadeshiko a Ariel con Yue también Tomoyo y Sakura y por supuesto nuestra pareja favorita Sakura y Shaora el tema 3 era arigato o gracias y aquí encontrábamos algunas escenas destacadas como la que muestra a Sakura y a Shaoran con la carta y race y también otros buenos momentos del año 2000 y 2016 el cuarto tema fue amabilidad y aquí habían ilustraciones de 1997 y también del 2017 y mi favorito el quinto tema que era Ichiban o mi número 1 y aquí encontrábamos páginas y fotos de Sakura con Shaoran y pues luego tenemos el sexto tema que tiene que ver con la frase de Sakurita Daiyobu y en ese caso se incluyen las ilustraciones por ejemplo de la obra de teatro cuando aparecen las cartas light y dark y aquí Sakura utiliza la palabra Daiyobu porque todo iba a estar bien el último y séptimo tema es Gambaru que significa dar lo mejor y en este caso aparecen ilustraciones como el capítulo 1 de Carcaptor Sakura Clear Card mostrando el optimismo que tiene Sakura siempre para enfrentar los problemas estamos hablando de más de 200 imágenes que fueron renovadas en cada una de estas etapas y ahora pasemos al salón de la carta Record y este lugar era bien amplio porque tenía más o menos dos áreas la primera tenía el afiche de Sakura donde te podías tomar fotografías y de hecho si buscan el hashtag de Carcaptor Sakura van a encontrar muchos usuarios muchos seguidores que se tomaron fotos allí y la segunda área es la exhibición de productos de la colección de Carcaptor Sakura y estoy muy orgullosa de decir que tengo más del 80 probablemente el 90% de estos productos que se han exhibido en esta zona los fans podían leer los 12 tomos del manga en japonés de la historia original y los 5 tomos que ya van siendo publicados de Clear Car seguimos a la espera del sexto tomo por cierto y aquí tenemos un panel principal que tenía una cronología completa de la historia con detalles como las efemérides más destacadas en Carcaptor Sakura de hecho como curiosidad la línea de tiempo tiene algunas coincidencias como la fecha de difusión del anime o de las películas porque esto ocurrió en julio y agosto de sus respectivos años entonces que creen que puede pasar este 2019 acaso tendremos buenas noticias justo en estas fechas vamos a tener la nueva exhibición de Carcaptor Sakura en Osaka vale la pena soñar pero bueno sigamos en el primer video les mostré alguno de los productos que yo tengo y bueno si desean un video exclusivo de ello déjenlo por aquí en los comentarios el siguiente salón tiene la carta Davig como guardiana y es que realmente hay un querote grandote en el medio del salón y aquí los fans se pueden tomar fotos y hasta había un servicio 100% gratuito para usar los trajes de Sakura y de Shaoran para cada una de las fotografías otro punto interesante es que aquí se encontraba uno de los Tomoyo Finder que es un panel en el que los usuarios se acercaban en unos orificios pequeñitos y podían ver imágenes de la nueva cita entre Sakura y Shaoran yo les dejo los videos al respecto por aquí entre las recomendaciones de YouTube y ya estamos llegando al final porque el siguiente ambiente tiene la colección completa de cartas Clow cartas Sakura y por supuesto las clear cards disponibles hasta el año pasado el 2018 porque ya sabemos que ahora son 22 clear cards y pues para esa época habían 20 clear cards así que es posible que para junio tengamos muchas más regresando con el recorrido es entonces aquí donde la magia llega a su máximo esplendor porque en la primera parte de la exhibición los asistentes recibieron una carta clear de Sakura con el agradecimiento por su visita y en esta última etapa se cambió la carta a Happiness que apuesta por la felicidad por supuesto para este nuevo año y los diseños exclusivos de clan para estas cartas solo pudieron ser encontrados en la exhibición y de hecho si quieren conseguirlas por ebay o por alguna otra tienda virtual el costo muchas veces supera los 50 dólares es un objeto de colección y si bien la galería de arte concluye aquí hay algunos ambientes por explorar todavía primero los visitantes podían compartir su escena favorita del manga con una foto dentro de la exhibición a través del chat de la aplicación Line y aquí agregabas a Kero como tu amigo usando una palabra clave que cambiaba de vez en cuando y luego podías añadir la imagen los mensajes se mostraban en una pantalla completa para que cualquiera pudiera leerlos y aguarden porque yo les había contado que también había guía de voz en la primera parte Kero era el anfitrión pero luego desde diciembre Yui se convirtió en la guía en japonés para los diferentes ambientes los asistentes debían llevar los audífonos y seguir el mapa junto con Yui pero también se escuchaban las voces de Sakura y Yukito en el audio con los comentarios sobre lo que podías ver en cada uno de estos salones el otro ambiente popular fue el café de Sakura que es un restaurante exclusivo con deliciosos platos con la temática de nuestra chica mágica favorita y aquí cada plato era más lindo que el otro no sé cómo terminaban comiéndolo pero hasta las cartas Klo eran comestibles así que me muero de envidia por eso y ahora sí cerrando tenemos la tienda de productos oficiales con decenas de diferentes ítems para poder comprar lo más bonito es que en el libro que les contaba que se llama All in One Book tienen todo el recorrido y hasta las imágenes exclusivas de Klam que fueron presentadas realmente es como un art book y es de colección y su precio es de 50 dólares y apenas llegue definitivamente lo voy a conseguir para terminar quisiera agradecer a Julia, Mirta, Takumi Carla y Miguel que son amigos que estuvieron en la exhibición y que compartieron sus videos y sus fotos conmigo y la estoy eternamente agradecida porque justamente gracias a ellos les tengo este video les voy a dejar sus redes sociales por aquí abajito en la descripción y pues amigos espero que les haya gustado mucho este video muy pronto vamos a viajar a Japón y estoy muy emocionada con los preparativos si les interesa un video al respecto no se olviden de dejarlo por aquí en los comentarios y no dejen de suscribirse al canal de Otaku Press y visitar mis redes sociales para resolver cualquier duda que tengan por allí y no dejen de suscribirse 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 y no dejen de suscribirse